Esto es una charla organizada, como saben, en el marco de la semana de Open House, Open House Virtual, que no obstante esperemos pueda hacerles sentir en casa y entregarles mayor información y acercarlos a todas y todos a lo que es nuestra universidad, que ojalá decidan convertirse luego en sus alumnos. Yo estoy aquí con Claire Boissier, coordinadora de internacionalización de la Escuela de Graduados. Yo me llamo Malgorzata Lange, coordino el área de aseguramiento de la calidad y tengo el honor de conducir este encuentro también porque también soy graduada de la universidad, de doctorado en ciencia política en este caso, y tengo un tremendo placer y honor hoy de que me acompañen tres de nuestros destacados graduados. Tenemos aquí doctora en astrofísica, Jasna Ordenes. Jasna actualmente se desempeña como research assistant en el Instituto de Astrofísica, también en el marco de su proyecto de fondes y de postdoctorado. Jasna obtuvo además un premio L'Oreal for Women in Science en 2018 y además les cuento que obtuvo su doble grado con la Universidad de Heidelberg. Así que el testimonio lo que les va a contar, bueno, también les va a contar sobre el doble grado y el premio y todas las oportunidades que se abren para ustedes como doctorandos en la universidad. Además, contamos con la presencia de Damasora Banal, doctor en literatura y actualmente académico e investigador de Instituto en Ciencias de Educación de la Universidad Austral de Chile. Y desde Australia, doctor Osvaldo Contreras, doctor en ciencias biológicas, mención biología celular y molecular, actualmente postdoctoral scientist en STEM, Cell and Development Biology Division. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y primero doy la palabra a Osvaldo considerando que está de noche en el lugar donde se encuentre para así pueda tener alguna ventaja y contar su historia como primero. Y después les invito a todos para que puedan hacer sus preguntas, expresar inquietudes y tener el conversatorio más abierto y cercano posible. Adelanto, Osvaldo. Bienvenida, muchísimas gracias a todos por esta invitación también. Bienvenido, yo voy a tratar de, bueno, acá son aproximadamente las 11.30 de la noche, 11.40 de la noche. Les hablo desde Sydney, Australia, y voy a compartir mi pantalla en este momento para dar de inicio a mi presentación del día de hoy. Cuando me solicitaron dar esta charla, obviamente dije que sí, y me motivó mucho porque fue, y creo que es un buen instinto, como un buen, a ver cómo se podría explicar. Es como un poco, me sirvió a mí también el poder crearla para poder dar como este, como línea de tiempo, hincapié en las cosas en cuanto a cuál ha sido mi experiencia, impacto y en la actualidad qué es lo que estoy haciendo. Y eso voy a tratar de mostrarles hoy un poco. Estoy sumamente abierto a cualquier tipo de preguntas y traté obviamente de hacer una charla más o menos llevadera y simpática para que no fuera algo tan monótono y fome. No sé si lo logré, pero voy a tratar de hacer ese hincapié. Un poco, como voy a partir, mostrarles desde que llegué a la Universidad Católica hasta donde estoy actualmente. Y contarles que, bueno, primero soy biólogo celular. En la Universidad Católica comencé trabajando en el 2000, perdón, comencé mi pregrado en el 2008. En el 2014 comencé mi doctorado después de haber terminado mi pregrado en el año 2012. Y obviamente hice prácticamente toda mi carrera en la Universidad Católica, eso es lo que también quisiera destacar. Y algo antes de comenzar, como mostrarles un poco de los detalles en cuanto a cuál fue mi trayectoria académica, quisiera comunicarles lo siguiente. Soy de la primera generación que entra a la universidad en mi familia, provengo de la Comuna de las Floridas. Antiguamente, esos eran solamente potreros donde yo nací y me crié y crecí. Estudié principalmente o la enseñanza mía en un colegio particular mencionado. En la PSU tampoco destaqué mucho en la prueba de selección universitaria. Y cuando ingresé a la Universidad Católica, el otro día estuve buscando como estos datos, ingresé a más o menos como en bien promedio. Fue como la mitad del total de los ingresos en la carrera de Ciencia Biológica. Y eso fue ya por el año 2008. Luego, bueno, en el año 2008 ingresé. En general, me encantó inmediatamente, estaba súper claro que era lo que yo quería. Y entré a estudiar Ciencia Biológica, la licenciatura, que es básicamente cómo ser un biólogo. Y el primer año fue sumamente difícil porque creo no haber traído un buen background o no tuve como un buen pasar académico en el colegio debido a la exigencia escolar o académica de ese entonces. No eran tan buenas en estos colegios particulares subvencionados. El primer año en la universidad fue sumamente difícil para mí. Sin embargo, creo que la pasión me llevó a sobrellevar todos esos como pesares del primer año y luego ya me fue sumamente bien. No repetí ningún ramo dentro de mi carrera. El año 2010 me acuerdo que fue sumamente importante para mí porque obtuve la beca de honor de la Universidad Católica. Y se subvencionó prácticamente el pago del arancel en ese año en la universidad por ser el mejor alumno de mi carrera en ese año. Luego terminé mi pregrado estudiando desarrollo invernario en el laboratorio del doctor Juan Larraín. Y aquí yo comencé a dar como mis primeros pasos de investigación. Hice otras unidades de investigación antes en otros laboratorios. Trabajé también con el doctor Nivalde Nestrosa, que es conocido por estar desarrollando un proyecto muy grande en la región de Magallanes y también es prevención de ciencias. Pero en el laboratorio del doctor Juan Larraín fue como mi primera aproximación real en cuanto a qué significaba ser un científico y realizar experimentos. Con Juan estuve trabajando aproximadamente dos años. Fue allí entre el año 2011 al 2012. En 2012 terminé la licenciatura. Y esperé un año en donde, antes de entrar al doctorado, en donde en realidad estuve todavía trabajando en ciencias. Estuve haciendo algunas ayudantías a la universidad. Ahora, me ayudó también eso como a fortalecer mucho mi convicción en cuanto a que quería proseguir en la carrera académica. Ya en el año 2014 entré al doctorado. Obtuve la beca Cónicid. Me fue sumamente bien en la obtención de la beca Cónicid. Creo que estuve algo así como en el top 10 de todo en cuanto al puntaje de la beca. Y comencé a estudiar músculo esclético, que es algo que les voy a explicar en el siguiente slide. Allá por el año 2016 obtengo luego algo que creo yo que es sumamente destacable, que es la medalla de Hermann Niemeyer. Que es una medalla que se da a los mejores, o al mejor, o a la mejor, o a los mejores en general doctores. Y esta es una medalla que la otorga la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile. Termino mi doctorado después de cinco largos años, difíciles obviamente por lo demás, el año 2019. Y ya el año 2020 me muevo acá a Australia en febrero, fue justo antes de la pandemia. De hecho, nosotros llegamos con mi familia como un 20 de febrero y las fronteras de Australia se cerraron el 20 de marzo, una cosa así. Tuve muchísima suerte poder llegar y entrar. Y actualmente, bueno, me desembolgo como un postdoctoral fellow, académico asociado en uno de los institutos de más de renombre en cuanto a investigación cardiovascular, que se llama el Victor-Chain Cardiac Research Institute. Estoy ubicado en Sydney y hace poco me asocié a la Universidad de New South Wales con el cargo de Conjoined Lecturer, que es uno de los primeros grados como académicos que se confieren en Australia. ¿Y qué es lo que aparece acá? Bueno, este es uno de mis sueños. Creo que falta mucho camino para llegar allí. Esta área en general, Biología Resular, Biología Molecular, son sumamente competitivas. Somos muchos en el área y en general son muy pocos los que logran llegar a ser cometidos, a ser profesor. Pero lo pongo en mi línea académica porque quisiera destacar que algo que yo tengo claro que es hacia allá, hacia donde quiero llegar. Como ya les mencioné, el doctorado lo realicé con él. El doctor Enrique Branda, él es profesor titular de la Universidad Católica, asociado a la Facultad de Ciencias Biológicas, en Casa Central. Esto es una fotografía del grupo que existía en aquel entonces, en el año 2015, si no me equivoco. Y a modo muy grueso, a modo de una foto, esto es un poco lo que yo estudié. Yo estudié básicamente, si yo lo pudiera resumir en dos palabras, en tres palabras, sistema muscular esquelético. Y si lo pudiera resumir en dos palabras, estudié regeneración muscular. Que también está muy asociado a procesos degenerativos musculares. Es decir, cuáles son las células que se encargan de regenerar músculo. O por qué cuando hay degeneración muscular, estas células no funcionan tan bien. Y si el músculo no funciona bien, qué tejido se reemplaza. Y hay gente que estudiar algunos detalles. Esos detalles, obviamente, se marcaron en el concepto de la biología celular y biología molecular. Que, como sus nombres bien lo dicen, es estudiar cómo funcionan las células. Y estudiar las macromoléculas que componen estas células. Y cuáles son los efectos de estas macromoléculas o las funciones de estas macromoléculas en las células. Mi tesis en ese contexto albergó bastante área en sí. Es una tesis larga, de aproximadamente 280 páginas. Pero a modo grueso, nuevamente, estudié la formación muscular. Que se denomina como miogénesis. Acá a la derecha. Acá se ven en esta fotografía o microfotografía de microscopía de alta resolución. Es la formación de estos miotubos. Que es, básicamente, cada una de las fibras que componen nuestros músculos. Y esto lo estudié en el contexto de, como ya les mencioné, de regeneración y enfermedades neuromusculares. Acá ustedes pueden observar un corte transversal de un músculo esquelético. Y eso es lo que tenemos en cada uno de nuestros más de 600 músculos que se encargan de controlar esta respiración. El hecho que estoy hablando hoy se debe a la musculatura esquelética, la devolución, movimientos voluntarios, entre otros procesos. Y hay unas células de las cuales yo personalmente me enamoré. Que se denominaron en el año 2010 como progenitores fibra dipogénicos. Estas células fueron denominadas por un italiano que estaba trabajando, que continúa trabajando en la Universidad de British Columbia. Y recuerden bien ese nombre, que se llama Fabio Rossi. Y yo me enamoré de estas células porque son células que tienen alta potencialidad. Existen dentro del músculo. Y como su nombre bien lo dicen, son capaces de generar un tejido que se denomina tejido fibroso. Que es un tejido del tipo cicatriz. No sé si ustedes se cortan, por ejemplo, la piel. Se va a formar una cicatriz. Y esa cicatriz se denomina un tipo de fibrosis. Pero estas células también son capaces no solo de generar ese tipo de cicatriz, sino que también generan tejido diposo. Esa como dualidad celular que estas células tenían, a mí realmente me encantó, me fascinó. Y terminé un poco enamorando de estas células. Algo que quisiera destacar dentro de este viaje del doctorado, es que yo fui a trabajar en el laboratorio de este investigador el año 2018. Recibí apoyo de CONICYD, recibí apoyo de la Vicerrectoría de Investigación para realizar este viaje. Dentro de otras fuentes de financiamiento. Y quiero destacar que eso para mí fue como un antes y un después en mi carrera personal. Y en mi carrera también académica y como académico joven en el doctorado. Creo que la internalización es fundamental. Es fundamental a un nivel personal. Les va a ayudar a aprender otro idioma, a aprender otras culturas, a relacionarse con otros investigadores. A ver el mundo también, de cómo funciona en mi contexto, por supuesto. Yo no puedo hablar solamente en mi contexto, pero en el contexto científico. La ciencia que se hace en Chile es de alta calidad, pero es muy distinta. Los recursos son muy reducidos comparados con lo que existe afuera. Y afuera obviamente hay tecnologías que ni siquiera han llegado a Chile todavía. Y eso obviamente a uno lo sitúa como en una realidad donde uno, creo yo, puede como obtener dos mensajes principales. Uno es como valorar lo que no tiene en Chile y también viene el otro como hacia dónde quiero yo aspirar o qué me gustaría aprender para quizás en algún momento también poder llevar eso de vuelta a Chile. Yo fui en una estadía corta realmente. Fue en una estadía de cinco meses inicialmente, pero esta estadía se terminó alargando. Fabio me ofreció quedarme por aproximadamente nueve meses y después terminé quedándome algo así como diez meses en su laboratorio. Y allí obviamente formé un muy buen grupo, tanto de amistades como de colaboradores actualmente, que seguimos publicando artículos científicos, seguimos colaborando, organizando congresos, entre otras actividades. Y luego, el año 2019, también producto del apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, entre otras fuentes de financiación, fuimos capaces de traer a Fabio desde Canadá. Lo trajimos acá a la Universidad Católica, él dio una charla, organizamos unos seminarios también con él, organizamos reuniones con los alumnos de doctorado para que él pudiese conocer su experiencia. El mensaje detrás es que, bueno, trabajar en ciencia y ser un científico yo considero que es un privilegio, que trae también, por supuesto, grandes responsabilidades. Y en mí, el caso, yo me he sentido muy afortunado por tener la posibilidad de no solamente hacer ciencia de calidad en la Universidad Católica, en trabajar en músculo esquelético, sino también de poder conocer ciudades maravillosas como el de Vancouver, en Canadá, poder trabajar y estar asociado a la Universidad de British Columbia, hacer actividades que a mí también me gustan, como por ejemplo la escalada, que es uno de mis hobbies que me fascina. Y hoy en día estoy acá, en el otro lugar del mundo, son prácticamente las 12 de la noche, estoy conversando un poco de lo que es mi historia. Cambié ese ideario de investigación, todavía sigo trabajando un poco en músculo esquelético y haciendo algunos, todavía resolviendo algunas preguntas en esa área, pero cambié y actualmente me estoy dedicando a entender el funcionamiento del corazón, desde su formación hasta cómo repara o, por ejemplo, comprender ataques cardíacos, que es lo que ocurre con este actualmente. También me hablaron cuál es el impacto, y es sumamente difícil definir impacto. Acá les traigo solamente un slide, no quiero complicar mucho las cosas, pero sí les quiero dejar un mensaje que el impacto llega con el tiempo y con mucho trabajo. Acá hay un breve gráfico que realicé ayer acerca del número de publicaciones desde que yo inicié el doctorado hasta que termine. Como verán, publiqué varias publicaciones, muchas de estas como primer autor, algunas también como autor correspondiente, pero hoy en día no me quiero sentar en eso, sino que simplemente me quiero sentar en que si ustedes hacen un cuadro comparativo entre el número de publicaciones que está acá a la izquierda, en cuanto al número de citas que mis publicaciones, han recibido, obviamente, no hay una relación estrechamente directa, sino que es una relación más bien tardía. Ha existido un incremento significativo en el número de citas de los trabajos a los cuales he participado. El mensaje aquí es que sean optimistas, porque todo esto va llegando con el tiempo y con el trabajo muy, muy duro que por supuesto hay detrás. Quisiera destacar también que hoy en día soy revisor de pares de más de 20 revistas internacionales, también pertenezco a distintas sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, tengo una gran red de colaboración internacional, Canadá, Europa, entre otros países, incluyendo por supuesto Australia. Soy revisor también de grants a nivel internacional, mi networking también se empleó mucho. ¿Y por qué le estoy mencionando estas últimas cosas? Es porque para mí eso también es impacto, no solamente publicaciones, sino también qué es lo que nosotros hacemos una vez que salimos del laboratorio, como en mi caso es ser un científico de laboratorio. Y lo último que pongo acá, que para mí también es sumamente importante, es la difusión. No existe impacto si nosotros no somos capaces de llegar a la sociedad en un lenguaje simple, en un lenguaje coloquial. Y acá les doy dos ejemplos. Durante mi trabajo participé activamente en actividades de Explora. También los incito a ustedes, si en los futuros se interesan por difundir su trabajo, que se asocien. Hay muy buenas instancias hoy en Chile para poder aprovechar de generar la difusión. Y hoy en día también me desempeño como pre-lighter. Esta es una iniciativa de la compañía de biólogos, que es una iniciativa mundial. Son aproximadamente 300 científicos y lo que hacemos es revisar artículos pre-prints o pre-publicaciones. Y las destacamos, básicamente. Y las destacamos en un lenguaje sencillo para que llegue a toda la comunidad, y no solamente a la comunidad experta. Este va siendo como una de las... Mi último, si no me equivoco. Esta es mi actualidad académica. Todavía sigo trabajando con estas células con las cuales me enamoré en el doctorado. Tengo algunos previstos todavía pendientes que terminar y que se componen o que están albergados en el músculo esquelético. Pero expandí obviamente mucho mi red de investigación. Actualmente me encuentro estudiando infarto cardíaco o fallo cardíaco con fracción de edición reducida, que se llama. Pero también estamos estudiando otros modelos, por ejemplo, que se llaman GF-PEF, que es una de las causas más comunes de fallo cardíaco. Dentro de los fallos cardíacos, un 70% se da con fracción de edición preservada. Es decir, que en realidad no se reduce la cantidad de sangre que el corazón está eyectando. Pero sí hay fallo cardíaco. Y eso es sumamente interesante porque en realidad no tenemos buenos modelos para poder entender por qué esta fracción preservada por el corazón todavía falla. Utilizamos modelos animales para esto. Por ejemplo, tenemos modelos animales de obesidad, combinados con hipertensión. Tratamos de generar un modelo multidimensional que sea capaz de explicar por qué nosotros como los seres humanos, cuando ya avanzamos en la edad, el corazón falla. He también aprendido, por ejemplo, este último tiempo, acerca de tecnologías sumamente avanzadas, de programación, de single cell transcriptomics, que se llaman transcriptómicas de célula única, de núcleo única, entre otras cosas, como por ejemplo, generar mini órganos, que hoy también está como súper de moda, si se podría decir. Pero básicamente lo que hacemos es generar órganos o corazones, en este caso muy, 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 muy pequeñitos, a partir de células de pacientes. Y acá hay uno de los pacientes que nosotros estudiamos, que básicamente, acá en este proyecto tratamos de tener una enfermedad que se llama enfermedad de ventrículo único. Es una de las enfermedades más raras de malformaciones cardíacas, pero una de las más severas, si no la más severa. Básicamente, los bebés nacen sin el lado izquierdo del corazón, como ustedes sabrán o quizás no saben, pero yo les cuento en un segundo, el ventrículo del corazón es el que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo. Estos bebés nacen sin su ventrículo izquierdo, sin gran parte del corazón de la parte izquierda. Para subir estos bebés, tienen que pasar por una serie de tres cirugías gigantescas a lo largo de su vida, sino no duran más de una semana, fallecen inmediatamente. Y lo que hemos hecho últimamente, obtenemos células de la piel de estos pacientes, las transformamos a células pluripotentes, o células Stencers también, como se conocen. Y desde estas células Stencers, no solo las podemos diferenciar, no podemos crear lo que queramos. Podemos crear huesos, podemos crear corazón, podemos crear cerebro, podemos crear cualquier órgano en particular. Y estamos hoy en día tratando de utilizar tecnologías para poder comprender qué es lo que ocurre en estos pacientes, cuáles son los genes o las mutaciones que estos pacientes tienen y cómo nosotros podríamos, de alguna forma, con este conocimiento, poder ameliorizar la enfermedad. O de algún, ojalá futuro cercano, poder tratar la enfermedad. Para terminar, es súper difícil poder contarles, o sea, como decirles, cuáles son los mensajes que me gustaría dejar en ustedes, pero tengo varios, y estos van, obviamente, dirigidos a científicos jóvenes desde mi perspectiva. Les puedo aconsejar que colaboren activamente con sus colegas, toman nota y escriban, escriban, escriban. En ciencia, creo que en la ciencia en general se trata de escribir, uno tiene que comenzar a acostumbrarse a amar el hecho de escribir. Activen sus social media, activen Twitter, activen y difundan lo que más puedan, preséntense allá afuera, salgan, no olviden de ejercitar, hacer deporte. La ciencia es sumamente positiva, no solo para su cuerpo, sino también para su mente. Y en ese sentido, por favor, prioricen su salud mental. Esto es sumamente clave. El doctorado no es fácil. No es una carrera de 100 metros, es una maratón. Tiene muchos altos y bajos. Es hermoso. Nosotros hacemos cosas que nadie más está haciendo en el mundo, y eso es probablemente un privilegio y es un arte, por así decirlo. Sigan su instinto y sus corazonadas, porque casi nunca fallan. Crean también su sello. Creo que es súper importante que ustedes creen lo que se llamen en inglés como un branding, que se sitúen por qué ustedes son únicos, por qué son importantes. Crean una red de apoyo y no se olviden también de apoyar a otros. Y, por supuesto, cuiden la relación con sus mentores o mentor, que eso también es sumamente importante y van a seguir también en su desarrollo académico y personal. Y sin nada más que agregar, quisiera terminar diciendo la invitación a la Escuela de Graduados por invitarme a participar en el Open House Doctorado José. Muchas gracias a todos también por escuchar. Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias por... ...académico, tu viaje en términos geográficos. Hablaste de pasión, hablaste de amor. Yo destaco, creo que cuatro veces hablaste de enamoramiento en las células. Así que, mucha inspiración. Muchísimas gracias por tu testimonio. Buen testimonio. Gracias. Y ahora me gustaría dar palabra a Damaso para que después de ese rato de ciencia podamos escuchar de literatura y la experiencia de doctorado en literatura. Damaso, the floor is yours. Así que adelante. Gracias, Malgor Sata. Gracias, Claire. Gracias a todos y todas y todos. Buenos bienvenidos, por supuesto, a este encuentro, este Open House. Y, por supuesto, muy feliz de volver a mi querida Universidad Católica. Yo, cada vez que puedo, cuando recibí el correo que me enviaron, me encantó. No veía a Osvaldo desde otra mesa. Esto fue muy divertido. Nos encontramos en una mesa en la Facultad de Ciencias Económicas, creo que fue, ¿no? Algo por ahí. Hace como dos años, yo diría. Yo creo, ¿no? Sí, también en tiempos prepandémicos. Y, por supuesto, que es muy gratificante que a uno, que lo convidan a volver, porque uno nunca se va, igual de la Católica. Siempre vuelve. Y eso es positivo, ¿no? Eso es algo bastante positivo. Y quiero retomar dos ideas de Osvaldo antes de empezar con un par de ideas que les quiero compartir. Y que tiene que ver con, sigan sus instintos, sus ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y lo segundo es que el proceso de los estudios doctorales es una etapa espectacular. Es decir, hay mucho de fantasma, ¿no? Hay mucho de esta idea, ¿no? De que uno, prácticamente, que es como un calvario, ¿no? Antes se transmitía, inclusive, eso, ¿ya? No estoy diciendo con esto que sea fácil. Eso es otra cosa. Pero no porque sea difícil significa que no tenemos que pasarlo bien, que lo disfrutemos. Porque es un periodo de investigación muy interesante. Y que, además, desde las humanidades y desde las letras, que es el ámbito en el que yo investigo mayoritariamente, además es un proceso muy acompañado. Y particularmente en el caso de la Universidad Católica, de la Escuela de Graduados, que en la época nuestra se llamaba Colegio de Programas Doctorales, ¿no? También hay una decisión institucional de que sea un proceso donde uno no tenga que padecer, comillas, ¿no? Estas circunstancias del proceso doctoral como que fuera algo doloroso, sino que todo lo contrario, ¿no? Es un proceso acompañado y siempre estando ahí como con la comunidad detrás, ¿no? La comunidad académica, pero también los compañeros y compañeras de los procurados. Dicho sea eso, bueno, yo los saludo y las saludo desde Valdivia. Yo ahora vivo en esta maravillosa ciudad de Chile. Los que vengan tienen que avisarme para que nos veamos. Siempre digo lo mismo porque uno extraña, ¿no? Siempre las voces, las caras y cuerpos, ¿no? Que en este momento están en distintos tipos de circunstancias. Y por supuesto, tal vez dentro de las personas que nos acompañan el día de hoy, tenemos también algunos y algunas que estén en otras partes del país o del mundo. Y bueno, atreverse a participar de Open House también es tratar de conocer un poco Chile, que también es una experiencia bastante singular. Y si deciden venirse a este país, no solo quédense en Santiago, también recorran las regiones, ¿no? Chile es mucho más que Santiago también, ¿no? Y ahí en función de sus investigaciones pueden transitar por diferentes lugares. Dicho sea esto, quiero compartirles un PowerPoint muy breve con algunos ámbitos que me interesa compartir. Creo que no era el que yo quería abrir, voy a volverlo a hacer. Y en función de lo que se nos propuso comentar, yo quisiera también compartirles algunas ideas muy breves. Creo que ahí estoy haciéndolo bien. Nunca estoy totalmente seguro. Y en ese sentido, primero, creo yo que es súper importante reconocer desde donde uno se acerca a la Universidad Católica, ¿no? Y cuáles han sido también las trayectorias biográficas por las que nosotros y nosotras hemos tenido que ir transitando, ¿no? Y que vamos alimentando, ¿no? En los años, para llegar a tomar una decisión como lo que significa, por ejemplo, migrar, ¿no? Desde una ciudad pequeña. Yo soy de Chillán. Originalmente es una ciudad pequeña. Aquí está a 450 kilómetros al sur de Santiago. Yo nací en esa ciudad. Estudié mi pregrado en esa ciudad. Es una ciudad pequeñita, pero que tiene muchas universidades. Algo curioso. Y cuando tuve 27 años, conocí a quien fue mi directora de doctorado después, en una charla en mi universidad. Y yo la escuché y yo dije, yo quiero que esa señora sea mi directora de tesis doctoral. Ella me ha demostrado lo que yo quiero hacer. Eso es lo que me hace feliz en investigación. Y así comenzó mi camino a la universidad. Por una charla, ¿ah? A propósito de esta misma Open House. Por una charla de una académica. Tomé la decisión de dejar todo. Dejar mi trabajo, mi casa. Y mudarme a otro lugar. Que además, en el caso chileno, donde la regionalización es muy potente. O sea, perdón. La centralización es muy potente. Entonces, migrar desde la región a la ciudad capital es una decisión que no es simple, ¿no? También está atravesada por muchas otras circunstancias que no siempre son agradables, pero son decisiones que hay que tomar. En ese sentido, entonces, bueno, yo puse la imagen central porque me encanta esa foto, pero yo no estudié en ese campus. Yo estudié en el campus San Joaquín, que es un campus que está retirado del centro de Santiago, muy cerca con conectividad del metro, por supuesto, y que es un campus maravilloso, porque es una ciudad universitaria, en realidad. Entonces, uno ingresa desde la puerta, ¿no? Desde el Cristo de la entrada, y en ese momento tú pasas a formar parte de otra realidad, es bien interesante, que no tiene por qué ser una realidad evadida, que eso es otra cosa. Pero entras a otro proceso, entras a otro proceso, a otra experiencia, y transitar por esos diferentes lugares durante cuatro años, o cuatro años y medio, que en mi caso yo me demoré nueve semestres a terminar. Por supuesto que fue una particularidad y una oportunidad muy interesante, porque es conocer otra universidad totalmente distinta de la que yo había estudiado, por ejemplo. O sea, mi experiencia académica era una experiencia académica absolutamente distinta a la que me significó estudiar en la Universidad Católica. Y en ese sentido, el campus San Joaquín se transformó prácticamente como en un lugar, como en una casa, ¿no? En un espacio de habitar cotidiano, donde hay de todo, ¿no? Si lo llevamos en términos como de necesidades, donde está todo lo que tú necesitas, y está todo además dispuesto para que lo puedas utilizar. Y eso es algo tremendamente significativo, porque pertenecer, diríamos, como institucionalmente a la universidad, también significa ocupar todos esos espacios porque están pensados para ti, ¿no? Y eso es tremendamente importante. O sea, yo escucho a Osvaldo cuando dice, bueno, y la vicerrectoría me apoyó en esto, y con tal otra oficina hicimos tal cosa, y eso es en el caso de Osvaldo, es en el caso mío, puede ser en el caso de la colega que va a hablar después de mí, ¿no? Entonces, hay una decisión institucional de que la experiencia universitaria sea una experiencia colectiva, no esta idea como, por ejemplo, en el caso de la humanidad, esta fantasía del investigador en la biblioteca y encerrado ahí durante todo el tiempo, y la verdad es que eso no es así, ¿no? Ocurren muchas otras cosas afuera, y la universidad también se mantiene, diría yo, en una posición muy de vanguardia a la que te invita, ¿no?, a participar. Entonces, vas a la biblioteca y te encuentras con una charla, te encuentras con un ciclo de cine, te encuentras con ruido, te encuentras con niños que están en las escuelas futuros, o sea, en las bibliotecas futuros, te encuentras con niños en la sección infantil, con, si estás, no sé, si estudias un doctorado en educación, por ejemplo, vas a encontrarte con los supervisores de práctica, con profesoras de los colegios, entonces, la universidad permite ese tránsito, y la invitación es hacer ese tránsito, ¿no?, a tomar cursos con otros programas distintos del tuyo, y en ese sentido también es un proceso formativo que apunte, ¿no?, a la interdisciplina, en ese sentido, pero no como un eslogan, porque ahora también es como un eslogan, hay que tener cuidado ahí, pero sí existe esa posibilidad de que te puedas formar y compartir con otros circuitos distintos del de tu especialidad. Yo compartí mucho, por ejemplo, con ciencia biológica, ¿ah?, estando en otro campus, ¿no?, estando muy lejos, inclusive, de mi área disciplinar, eh, compartí mucho con, con, con compañeros y compañeras que también estaban haciendo su doctorado en otras áreas, y eso también es tremendamente significativo, ¿no?, o al revés, encontrarte con estudiantes de otras, de otros programas de doctorado que venían a Letras a tomar cursos de, no sé, poesía, ¿no?, teoría de las humanidades, ¿no?, y eso se produce dentro de la universidad, y eso también es bastante significativo para el proceso en general. Ahora, yo estudié en la facultad de Letras, ¿ya?, y en esa, en un programa que, que está súper acreditado, ¿no?, en uno de los programas de doctorado mejor acreditados en Chile de literatura. Eh, mi directora es la profesora Rubí Carreño, eh, a quien yo, por supuesto, le agradezco un montón e infinitamente. La profesora Carreño es profesora titular de la universidad, eh, así como el, como el, el tutor de Ovaldo, y, y también fue una, una, es, perdón, una amiga y una, y una académica que, que tiene la iniciativa, y eso también lo comparte con, con el resto de la facultad, de abrir, ¿no?, abrir los espacios académicos, y eso igual es súper importante porque no es tan solo, eh, esta idea de, eh, del, del sujeto que va, comillas, iniciándose en la investigación y que va conociendo de a poco, sino que la llegada es abrupta, ¿no?, y es abierta y es como, tenemos un equipo de investigación, es sobre esto, ¿te interesa? Venga, participe, aprenda. Y en ese sentido, eh, pienso que, eh, la universidad, y específicamente en mi facultad, eh, no, no puedo decirle, no, no puedo no decirle mi facultad, aunque estoy todo rigado, no es mi facultad ahora, pero, pero siento que es mi facultad, y, y ahí creo yo que, que particularmente en el caso de letra, de la facultad de letra, existe esta iniciativa permanente, porque aprendas cómo funciona la academia, ¿no? Cómo funciona, cómo funciona la academia, y cómo se puede transformar esa academia también. Y eso es un, eso es una huella, es un sello súper importante, ¿no? Eh, yo trabajé interdisciplinariamente temas de derechos humanos en, en literatura reciente, ya, de los últimos 15 años, y eso también era un sello en el caso de la, de la universidad y de la facultad de letras, porque es de las pocas, eh, universidades que trabaja literatura actual, ya, existe una tradición en el, en el ámbito de lo literario y de las humanidades de preocuparse de, de los noventa hacia atrás, ¿no? Pero acá hay una impronta también muy de vanguardia relacionada con, con lo que se ha escrito ayer, con el, con el libro que publicó tal, eh, escritora la semana anterior, ¿no? Y eso es un ámbito de investigación que está, que además es una exigencia también para los académicos y las académicas, que tenemos que mantenernos de manera regular leyendo lo que está saliendo en el momento. Entonces es una, es un ámbito de estudio muy interesante, eh, y lo otro que también es muy importante es que, hay un sello que no es solo literario, sino que también es de, de otro ámbito disciplinar, que son los estudios culturales. Y en ese sentido, eh, yo diría que el doctorado de literatura de la UCED es un polo, tremendamente significativo, para el desarrollo de los estudios culturales latinoamericanos, ¿no? y, y por supuesto desde Chile. Eh, en ese sentido, también me emocionó esta invitación, porque tuve que buscar fotos del pasado, ¿no? Y como buscando cosas. Yo creo, quiero destacar dos, eh, dos sellos, aparte de lo que yo he ido como ya comentándoles previamente, ¿no? Uno, es volver sobre la idea de que es un proceso tremendamente acompañado, ¿ya? Tú, tú siempre sabes, eh, quiénes son tus tutores, eh, quiénes te van a leer, siempre está a la disposición del, del acompañamiento en ese proceso de investigación, en la escritura, como decía Osvaldo, ¿no? Recuperar esa idea de escribir, pero no una escritura en solitario, sino que también es una escritura posible de socializarse, ¿no? Y eso tiene una retroalimentación, hay un feedback, y, y eso evidentemente dialógico va construyendo paulatinamente una voz crítica, en el caso de los que hacemos crítica, ¿no? Entonces vamos ahí como construyendo un paso a paso, ¿no? Que nos va, eh, eh, como, formando de manera regular, ¿no? Habitual, donde tú vas diciendo, puta, en realidad esto no puede ser así, esto sí, y esa disposición es tremendamente significativa, eh, para los procesos donde uno está, donde uno está a veces, ¿no? En muchas circunstancias, eh, conociendo, ¿no? Si tú vienes de otro lugar y estás conociendo la ciudad, la universidad, eh, que aparezca, ¿no? Eh, que aparezcan los académicos y que te digan, oye, estoy aquí, te puedo leer, no te preocupes, ah, envíamelo, te lo retroalimento, es tremendamente importante. Y el otro sello, que yo creo que es muy importante, es el de, el de la innovación, una preocupación por la innovación, y por supuesto, las redes, y yo creo que en ese sentido, la universidad, eh, dicho de otra forma, como lo estableció Valdehual, la internacionalización, ¿no? Es decir, cómo establecer, Cómo la universidad se ha establecido también como una plataforma desde donde es posible liderar procesos de investigación y en diferentes áreas, ¿no? Y eso, por supuesto que es bien relevante. Algo que también es importante y que quiero destacar es la gran cantidad de posibilidades que existen no tan solo de participar de actividades de investigación, o de vinculación con el medio, sino que también de generarlas, ¿ya? En ese sentido, eh, las universidades, la universidad, digamos, también promueve, ¿no? E incentiva la organización de actividades científicas, está la vicerrectoría de investigación permanentemente, eh, invitando a que los doctorandos establezcan sus redes, inviten gente, promuevan actividades, ah, y eso es una, eso es una ventaja, absoluta frente a otras instituciones, eso, eh, es radicalmente decisivo. Y en ese sentido también está el apoyo, ¿no? Como decía en el caso anterior Osvaldo, de participar de otros circuitos de investigación, ¿no? Entonces, ir al Congreso Internacional, estar allá, hacer una estadía, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo, en mi proceso doctoral, hice una, una pasantía de un año en, en Argentina, donde tuve la oportunidad de trabajar con todos los otros investigadores y investigadoras que yo estaba leyendo en ese momento para mi doctorado, y a lo mismo con los autores, autores con los que estaba trabajando, conocerlos en vivo, ¿no? hablar con ellos y en ese sentido siempre la universidad estuvo ahí detrás, ya sea en el apoyo o de financiamiento o también de redes, de contacto, ya que eso también es fundamental, ¿no? porque la universidad te puede acompañar en tu proceso de investigación, pero también está todo lo otro que no es lo académico, que tiene que ver con lo logístico, con lo relacional, con lo vincular, y eso también la universidad está ahí tratando de apoyar, ¿no? junto con, por supuesto, los profesores y profesoras de los cloud, que eso es, es regular, de hecho, este afiche que está en la parte inferior, al lado izquierdo de mi pantalla, no sé dónde le sale a ustedes, ¿no? que dice la palabra conversatorio, nosotros organizamos esa actividad de vinculación, es la primera que organizamos de muchísimas, muchísimas, muchísimas que hicimos, y llevábamos recién tres meses en la universidad, y ya habíamos podido empezar a organizar actividades, y siempre estuvo a la disposición de la facultad, de la dirección de investigación y posgrado, de apoyar estas iniciativas desde el momento uno, y otra cosa que me interesa comentar, que es súper importante, tiene que ver con los lugares de lo público, y eso es algo bastante singular en la universidad, ¿no? En ese sentido también, por ejemplo, yo tuve la sorpresiva nominación a un reconocimiento que entrega la universidad todos los años, que son los jóvenes líderes de la universidad católica, que normalmente destaca a un circuito, de estudiantes de pregrado y de posgrado, que se destacan en cinco dimensiones, en una de esas cinco dimensiones, y en ese entonces, junto con Javiera Chinga, que aparece en la fotografía de abajo, estábamos participando de la comisión de estudiantes de posgrado C, con CADEPUC, en la representación de posgrado, haciendo muchas actividades muy interesantes, para hacer comunidad también, entre los programas de posgrado, de doctorado y de magíster, y que ha sido un proceso que se ha extendido, y que se ha sostenido en el tiempo, yo aún sigo las actividades, de hecho el afiche que está abajo, al lado izquierdo, es una actividad del año pasado, no tiene nada que ver, yo no participé de ella, pero me alegra saber que esas iniciativas, que no son la academia, que no es el paper, que no es el proyecto, pero que sí influye, en tu formación como investigador o investigadora, es posible que continúen, y que se fomenten, y que también se extiendan, y en ese sentido también, bueno, una síntesis, yo traté de organizar esto, muy en breve, y creo yo, que hay tres cosas que son fundamentales, lo biográfico, lo formativo, y la proyección, desde donde uno se pretende, posicionar profesionalmente, en ese sentido, yo pienso que formativamente, por ejemplo, yo soy la persona de mi familia, que más he estudiado, en toda la trayectoria de mi familia, y eso ha surgido también, de las oportunidades, yo llegué tarde a la investigación, y no me genera dificultad decirlo, yo llegué tarde a la investigación, porque mi universidad, a la que yo adoro, mi universidad bio-bio, es una universidad, donde la investigación, no era una prioridad, por ejemplo, en la formación del pregrado, era un ámbito, pero no una prioridad, pero sí, era prioritaria la formación, como profesores y profesores, ¿no? Entonces, yo me acerqué más bien, a la investigación, en los tránsitos, de los estudios de POPRA, y recuperando el tiempo, asumiendo ese lugar de autonomía, y buscar, buscar esos caminos, para ir fortaleciendo tu formación, y en ese sentido, creo yo que, haber tenido la oportunidad, de participar, durante mucho tiempo, en la universidad católica, yo estudié mis nueve semestres, mi doctorado, y después trabajé en la universidad, en la dirección de posgrado, de la facultad de letras, me ayudó mucho, estuve vinculado siete años, a la universidad, entonces, era conocer además, la institución, desde el estudiantado, por decirlo de alguna manera, como doctorando, pero también, desde la posición de investigador, también desde la posición de gestión, entonces, uno ve, hay ciertos ámbitos, de coherencia, de los cuales, uno puede decir, sí, por ejemplo, si la pregunta clásica, de todas las expuestas, usted recomendaría, este lugar, volvería a estudiar ahí, yo les digo que sí, sin dudarlo, ¿no? Y, y es porque, no es, no es tan solo, una experiencia exitosa, en lo académico, sino que también, es una experiencia exitosa, en los ámbitos más personales, y en ese sentido, también, darte cuenta, de que una institución, como la universidad católica, que es una gran universidad, digamos, que uno podría pensar, que está inclusive, no sé, muy centrada, en ciertos ámbitos, de productividad, no deja de lado, los ámbitos humanos, y eso es tremendamente, importante, porque en este momento, es lo humano, y lo creativo, lo que nos ha salvado, y lo que nos ha sostenido, la salud en la pandemia, entonces, en ese sentido, creo, que, que el, el paso, ¿no?, y de haberse formado, en la universidad católica, en el doctorado, para mí, específicamente, me, me permitió, encontrar el lugar, desde el que yo, quiero hablar, y eso, es tremendamente importante, ¿no? Yo, yo no escribí, ni escribí, ni hice mi tesis, ni investigo, lo que otros hacen, yo investigo, lo que yo quiero, pero yo inventé, una forma de escribir, o un ámbito de estudio, o, o una mirada, una propuesta, y eso, tenía un lugar, en la, en la facultad de letra, eh, de la católica, y, y eso, es súper, es súper importante, porque, te permite también, no tan solo, eh, construir un, no vamos a decir, pero más simple, un campo estudio, pero, eh, pero también, te permite, hacerlo con felicidad, y eso, es fundamental, para que uno, no, no tenga que, sucumbir, en el, en el trayecto, ¿no? ¿Dónde estoy yo, ahora? diría yo, ¿no? Yo trabajo, en esta maravillosa universidad, que es la Universidad Austral, en Valdivia, Valdivia es una ciudad, para los que no son de Chile, eh, que queda, ochocientos, cincuenta kilómetros, más o menos, de Santiago, al sur, ya, es una ciudad hermosa, y es una universidad, que está en una isla, ¿ya? En la isla Teja, por eso el campus se llama Campo Isla Teja, y yo, eh, trabajo, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, ahí puse dos vistas de la, de la facultad, voy a apoyar con el cursor, esta es mi facultad, que ahora está, esto está, hay algunas cosas desarmadas, porque estamos construyendo el edificio, que está aquí arriba, eh, eh, yo trabajo aquí, pero, eh, yo llegué pocos días después de la pandemia, o sea, antes de la pandemia, entonces, entré a la facultad, conocí a mis colegas, y luego teletrabajo, entonces, yo ahora estoy conectado desde mi casa, pero, eh, es una, es una universidad muy importante, la universidad más importante del sur de Chile, y, y que es una universidad que está en, que tiene cuatro campos, cuatro sedes, ¿no? en cuatro ciudades, y, que recibe estudiantes de distintas partes del país, inclusive del norte, muy norte, y también en el caso del posgrado, eh, estudiantes del extranjero, que vienen a, a hacer sus doctorados a la universidad austral, así que, eh, ha sido como, una decisión, fue una decisión fuerte dejar la universidad católica, yo no les voy a decir que no, eh, porque, eh, estábamos trabajando en actividades muy interesantes, interesantes en la facultad, sin embargo, eh, uno toma decisiones, ¿no? De que toma decisiones como la investigación, uno toma decisiones todo el tiempo, y, eh, y ahora estoy acá en Valdivia, participando de este otro circuito académico, distinto, diferente, eh, en el sur, donde la, donde la forma de vivir la vida es otra manera, es de otra forma, eh, y, y para mí también fue un poco volver al origen, porque como les digo, yo tampoco soy de Santiago, porque yo soy del sur, entonces, en ese sentido, eh, participar ahora de, de la universidad austral, ha sido una, una experiencia tremendamente exitosa, y por supuesto, quedan todos y todas invitadas, a quienes quieran venir, a Valdivia, eh, que conozcan la universidad, que se acerquen a ella, es una universidad muy integral, que participa de la comunidad, así que, eh, los esperamos por acá, cuando quieran visitarnos, en la facultad de filosofía y humanidades de la austral. Eso les quería compartir, muchas gracias a todos, a todas y todas, gracias Magor Sata, eh, por el tiempo, y, y me silencio. No te escuchamos Magor Sata, tienes el micrófono apagado. muchísimas gracias Damaso, creo que todos nos sentimos muy invitados, si tú cuentas con que, cuánto pase por Valdivia, te aviso, eh, agradecerte, agradecerte esta generosa y rica inmersión en el lugar, que es la universidad. Gracias por compartirlo, desde, desde tu biografía, y desde tus lugares y ambientes, ahí en el campus. me gustaría dar la palabra ahora a Yasna, órdenes, doctora en astrofísica, Yasna, por favor. Hola a todos, soy Yasna Órdenes, ahora voy a compartir, eh, mi pantalla, muchas gracias, eh, por la invitación, y, a ver, a ver, a ver, Ok, ¿me pueden ver la pantalla? ¿Sí? Ya, genial. Bueno, me introduzco, yo soy Jasna Ordenes Diseño, soy magíster y doctora en astrofísica. Ahora estoy haciendo un postdoc, Fondesit, en el Instituto de Astrofísica de la UCEDD, y me sentí muy halagada de ser invitada a esta Open House Virtual de Doctorados, y contar mi historia, cómo fue mi experiencia en la UCEDD. Bueno, también les quería contar un poquito de antes de entrar a la UCEDD. Yo provengo de Coquimbo, también soy de región, soy de Coquimbo, Chile, nacida y criada ahí. Estudié mi ciencia media en un instituto técnico profesional, nada que ver con ciencias. Estudié en el INSUCO de Coquimbo, y saqué mi título técnico profesional de contabilidad. Así que totalmente alejado de la ciencia. Y bueno, de ahí decidí que por ahí no era lo que quería hacer, y me empecé a estudiar, entré a la universidad para poder lograr ser astrónoma, que era mi sueño. Entonces, este sueño nació desde la ciencia media. Pero por recursos económicos no me pude ir a un colegio, un colegio para prepararme para la universidad, pero ahí con un preuniversitario me preparé y pude entrar a la universidad. Bueno, estudié licenciatura en física, convención en astronomía en la Universidad de La Serena, y estudié, después de terminar la licenciatura, me decidí a irme al extranjero a ser un magíster en astrofísica en la Universidad de Bonn, en la ciudad de Bonn, en Alemania. Fue una experiencia muy enriquecedora, difícil, porque era en inglés, todo era en inglés, menos mal que no era en alemán, pero mi inglés todavía le faltaba mucho en ese tiempo, así que fue un arduo trabajo para poder tener clases, presentar en inglés, aprender cursos complejos como mecánica cuántica y cosas así en inglés, entonces fue un gran desafío. Pero fue una experiencia enriquecedora, porque conocía a mucha gente de diferentes países, pude viajar, pude asistir a congresos, fue muy buena la experiencia. Bueno, y contándoles un poco del programa de doctorado en astrofísica en la UCED, así en general, el programa de doctorado en astrofísica, ofrece variados cursos en astrofísica, uno puede hacer tres trabajos de investigación durante el doctorado, eso es súper bueno, porque si uno no tiene claro en qué quieres basar tu tesis, uno tiene la posibilidad de ir investigando con los profesores que están ahí, y ir viendo qué área te gusta más de la astrofísica. Hay que dar un examen de calificación durante el primer año, y si uno queda en ese examen, uno puede continuar. También se puede acceder a los cursos de inglés que ofrece la Católica, que son muy buenos, yo tomé algunos, y después hay que hacer un proyecto de tesis y defenderlo ante los profesores del programa, y te asignan un comité. Y también se tiene mucho acceso, acceso a pasantías, y también hay doble grados disponibles en prestigiosas universidades del mundo, eso es muy bueno. Y bueno, y después viene la tesis. Y en mi caso personal, yo estudié en el programa desde el 2014 al 2018, estudié con una beca con ICI, que ahora es ANID, y pude homologar algunos cursos por venir de un magíster en astrofísica. Entonces pude homologar unos cuantos cursos, y pude avanzar un poco más rápido en ese sentido, pero también tuve que dar mi examen de calificación, y tuve que hacer mis proyectos de investigación. Fueron muy útiles, aprendí mucho. Estos proyectos los hice con el doctor Tomás Cuscio, el profesor doctor Tomás Cuscio, y el profesor Julio Chanamé. También reforcé mi inglés, porque si bien ya hablaba mucho mejor, aún me faltaban como hablar un poco más, sentirme como hablar más fluido, y no tener tanto, pensar tanto en las palabras cuando voy a hablar. Así que igual eso es un tema. Pero después de eso, defendí mi proyecto de tesis, y se me asignó una comisión. El título de mi tesis, lo voy a decir en inglés, Unveiling the Architecture of the Fornax Galaxy Cluster with its Different Stellar System, que consiste básicamente en estudiar un cúmulo de galaxias en el sector del cielo de Fornax, que se llama Fornax, usando diferentes sistemas estelar. Y mi supervisor fue el profesor Tomás Cuscio. Bueno, luego accedí al doble grado, postulé, porque había que postular, fui aceptada en el doble grado entre la UCI y la Universidad de Heidelberg. Cuando te aceptan, te asignan una beca del DAAD, que es del gobierno alemán, y pude hacer, tenía, bueno, el requisito del doble grado era que tenía que vivir un año en la ciudad de Heidelberg y pertenecer al, bueno, como estar en la universidad, compartir con la gente, crear redes de investigación, tener experiencia allá. Entonces me fui un año a Heidelberg, y luego me gustó tanto que lo decidí, pregunté por extensión y me dieron una extensión de tres meses. Así que fue súper buena la experiencia. era, es decir, fue lejos mucho mejor que en el Magister, porque mi inglés era mucho más fluido, entonces, como que pude interactuar más, en el instituto que trabajé, que se llama Astronomical Regen Institute, de ARI, se llama ARI, era muy, muy, muy amigable, el grupo de investigación que me tocó muy, muy abierto, pudimos avanzar mucho, aparte que el grupo de investigación tenía diferentes áreas, no solamente la mía, entonces, como que yo aprendí de varios otros temas que no eran el área que yo me estaba enfocando, entonces, fue bastante bueno, y di charla, fue a congreso, fue muy bueno en ese sentido, mi supervisora es la profesora doctor Eva Grebel, que también es directora de ese instituto, y asistí, bueno, y accedí también a cursos de alemán, que lo otorgaba el DAD para sus estudiantes, así que pude aprender alemán un poco más, porque en la primera vez que estuve en el Magister pude hacer unos cursos, pero no tanto, porque estaba más preocupada de los cursos en sí del Magister y del inglés, pero ahora pude aprender alemán, esa vez pude aprender alemán, al final logré estar en A2, que es como un poco, casi intermedio, así que fue, bueno, básico intermedio, sí. Así que, bueno, ahora les quería contar un poco de mi tesis doctoral, ya les dije el nombre, mis supervisores al final fueron, tuve dos supervisores, uno de la UC, que es el profesor Tomás Puscia, y de Heidelberg tuve la profesora Eva Greve. Bueno, mi tesis en breve, como les decía, trabajé en un grupo de galaxias, pero con diferentes sistemas estelares, entonces ahí estuve trabajando en astronomía observacional, es decir, con imágenes, analizando imágenes, y preparando esas imágenes para usarlas para ciencia, que es un proceso largo, que hay que aprenderlo, yo por suerte pude aprenderlo durante mi tesis, porque es súper importante si te quieres dedicar a la astronomía observacional en tu carrera. Yo trabajé con datos del visible y el infrarrojo cercano, y, bueno, ¿qué consistía mi tesis? yo quería obtener información de cómo se forman y evolucionan las galaxias, y ese es un tema muy amplio, que se puede atacar de diferentes años, pero en mi caso yo lo reduje, o lo traté de enfocar a galaxias, en cúmulos y grupos de galaxias, porque las galaxias están como agrupadas en el cielo, a veces esos grupos son muy densos y normalmente se le llaman cúmulos, o hay grupos más pequeños, y eso se le llaman más compactos, y esos sectores no solo tienen galaxias grandes y masivas como esta galaxia espiral que vemos acá, que sería Andrómeda, o esta galaxia elíptica que sería el NGC 1399, que sería como la galaxia central de este cúmulo de galaxias, de Fuernax. Pero también tenemos galaxias enanas, y tenemos galaxias que son mucho más pequeñas que estas gigantes de acá arriba, y esta galaxia de enanas también tiene mucha información porque se piensa que las galaxias grandes se formaron de irse como uniendo entre galaxias enanas y hasta formar una galaxia más grande. Entonces, las galaxias enanas son muy interesantes y también tienen todas las galaxias, ya sean grandes o pequeñas, contienen asociaciones de estrellas que se llaman cúmulos globulares. Entonces, abajo yo les muestro un ejemplo, y este es un cúmulo globular, que uno pareciera, no le ve mucha diferencia entre una galaxia enana y un cúmulo globular, pero en realidad sí hay diferencia porque este es solamente estrellas y aquí un puntito de esta estrella es este cúmulo globular. Entonces, este puntito contiene todas estas estrellas, por ejemplo, por decirlo así muy rápidamente. Entonces, lo que hicimos fue que estudiamos galaxias, las galaxias en ese sector del cielo y pudimos estudiar las galaxias enanas, pero también los cúmulos globulares, que a la distancia de este cúmulo solo se ven como un puntito, entonces son muy chiquitos. Y un poco de los resultados que obtuve en mi tesis, aquí les muestro este estudio que a la final mapea, esta es la región del cielo que mapeamos en el grupo de investigación y aquí está esta galaxia grande que se ve aquí, está aquí al medio, ay, disculpe, está acá al medio y los puntos rojos, los círculos rojos son las galaxias enanas que hemos estudiado, estudiamos durante mi doctorado y seguimos estudiando y aquí están algunos ejemplos, así que algunas son más chiquitas, otras son más grandes, más brillantes, otras más de baja luminosidad y aquí en este sector que muestro acá descubrimos en este artículo que se publicó más de casi 300 galaxias pequeñas que no habían sido descubiertas antes porque bueno, por limitaciones en la observación y ahora como hicimos observaciones más profundas descubrimos casi 300 galaxias enanas nuevas, entonces fue muy interesante. Este es otro estudio pero este de un grupo más chiquito de galaxias y ahí y ahí este en otra área del cielo y ahí descubrimos cinco galaxias y esto fue en el 2016 y también el mismo año en el 2018 también analicé bueno, y junto con el grupo analizamos 60 cúmulos galaxias enanas que tenían un núcleo enteral en el centro por eso se le dice núcleo nuclear stellar clusters y estos núcleos nos dieron resultados muy interesantes porque descubrimos que con 60 núcleos se separaban en dos grupos y tenían propiedades muy diferentes entonces fue muy interesante descubrir eso y entonces estuvimos en la tesis descubrimos varias cosas que ahora estamos tratando de indagar en más detalle otra cosa que aprendí en el doctorado de astrofísica fue mi supervisor me enseñó y nos entrenó como para poder obtener y postular a observación para tiempo de telescopio porque no es que uno tenga el telescopio y cuando quiero observo sino que yo tengo que postular al telescopio y decir tengo este proyecto voy a observar esta región del cielo porque quiero hacer esto y quiero obtener esta respuesta entonces en el doctorado aprendí a realizar propuestas de observación no solo en los telescopios de Chile pero también en el extranjero y me aprobaron varios proyectos como grupo pero también en cuatro soy investigadora principal bueno algunos en Paranal aquí los nombré pero en realidad en Paranal hay en Tofagasta otros aquí en la cuarta región en el límite entre la cuarta región y la tercera y después también en Hawái entonces fue bien fructífero en ese sentido porque estos datos si bien no los exploté para la tesis me han servido ahora para tener más material porque tengo como la materia prima para lograr hacer más investigaciones y al final de mi doctorado postulé al premio Lunar Unesco for Women in Science y fue muy bueno una felicidad ganármelo esto fue en el 2018 en la categoría doctorado así que mucho orgullo de haberme ganado fue muy bueno un honor estar ahí ahí yo estoy en esta foto estoy con doctorado y Tania que de la categoría de postdoctorado así que bueno y en qué estoy ahora estoy como investigadora soy Fondesit Fellow en el Instituto de Astrofísica UC mi supervisor es Gaspar Galás el doctor Gaspar Galás y en el grupo de investigación que estoy es el mismo que estuve en el doctorado se llama Complex Stellar System o sistemas estelares complejos y es dirigido por el profesor Tomás Pus y como decían Osvaldo y Damaso algo muy importante es las redes de investigación si uno quiere hacer investigación sí o sí es bueno tener redes no solo en Chile pero también en el extranjero hacer pasantías ir a congresos conocer gente yo mi carrera una gran parte la he hecho en Alemania otra parte en Chile entonces como que he generado buenas redes ahí en Estados Unidos también tenemos colaboradores en el grupo en México hice una pasantía a México a la UNAM apenas terminé el magíster en Alemania entonces fue continuar y sigo con esas redes es decir seguimos postulando a tiempos otros proyectos con esos investigadores entonces potenciar eso es muy bueno si uno quiere seguir haciendo investigación en Chile en Chile o en el extranjero entonces sí los procesos son difíciles es decir el magíster y el doctorado hacer una tesis igual es desgastante pero si te apasiona disfrutas lo que hace puedes ir sorteando los desafíos que van que van sucediendo entonces el inglés es muy importante porque todo está en la literatura la mayoría está en inglés entonces hay que hay que trabajar en el inglés y sí es decir es un poco que uno tiene que saber tener muchas habilidades porque tienes que escribir un artículo tienes que analizar datos tienes que saber computación tienes que saber programar cosas que no aquí en la UC te lo potencian pero a veces uno tiene que ser como aprender por uno mismo entonces hay cosas que es mucho de autoaprendizaje pero también la UC entrega muchas herramientas que que te permiten tener una mirada como completa de cómo hacer investigación en Chile o con investigadores en el extranjero así que cualquier pregunta queda abierta a responder sus dudas y bueno también si me quieren contactar para más información también también estoy disponible gracias muchísimas gracias y Asna yo creo que todo lo que nos ha contado nos ha hecho entender que ni siquiera el cielo es el límite cuando se hace el doctorado así que felicidades estimados tenemos un par de minutos más a las 12 empiezan charlas con los programas pero si les parece y tenemos estos minutos adicionales podemos hacer preguntas yo he visto en el chat hay un par específicamente para Asna y por favor los demás eso yo quizás voy a transmitir las dos primeras preguntas a Asna que son de Nayaret Nayaret quieres saber si sigues trabajando en análisis de imágenes hay algún proyecto en esa área me gustaría desarrollarme en esa temática no soy física pero tengo una licenciatura en ingeniería aplicada estoy terminando el magisterio en estadística y pregunta además qué lenguaje de programación se usa sí sigo en eso totalmente porque cada dato de observación que obtenemos de los telescopios no viene en bruto como decimos entonces hay que mejorarlo limpiarlo de alguna de alguna información que deja el telescopio cuando toma las imágenes entonces hay que hacer un proceso bien largo y sí estoy hemos desarrollado como pipelines que serían como softwares para 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 hacer esta reducción de datos y la y el lenguaje que estamos usando la mayoría es Python la mayoría es Python es muy bueno es muy fácil como fácil visualmente de entender cómo cómo hacerlo pero antes también teníamos IDL entonces con esos dos software nos manejamos pero estamos tratando de movernos siempre a Python sí muchas gracias y asna Felipe Gómez se levantó la mano Felipe por favor hola sí me presento soy Felipe Gómez Luna estudio biotecnología les quería preguntar porque un tema recurrente en sus presentaciones era la pasión entonces esta es una pregunta en general cómo descubrieron su pasión por hacer el doctorado cómo descubrieron que esto era lo que querían hacer porque yo acabo de terminar la carrera y me estoy como contemplando esta posibilidad pero no sé si tengo ese sentimiento de pasión como tienen ustedes y veo que es como un requisito por lo menos en todas las historias de doctorado que he escuchado es un requisito esa es mi pregunta cómo lo descubrieron ¿alguna recomendación a Felipe? ¿es algo que nace con el tiempo o la pasión es lo primero? no sé si puedo tomar la palabra no quiero Osvaldo por favor es una súper buena pregunta yo personalmente descubrí mi pasión alejándome yo terminé el año 2012 mi primer grado y comencé el año 2014 el doctorado y ahí como que no como que no expliqué muy bien en mi presentación o debido a un poco que me quería acotar en el tiempo no detallé mucho en ello al terminar mi primer grado lo que hice fue continuar tomando cursos para poder obtener el título porque en ciencias biologías tú puedes obtener la licenciatura luego de cuatro años y si realizas un año más tienes el título profesional en ese sentido que en Chile tiene alguna relevancia en cuanto a dónde puedes trabajar cosas de ese estilo a nivel académico no tiene mucha relevancia tener el título profesional a nivel extranjero o en Chile tampoco yo no lo obtuve pero sí tomé los cursos y tomar los cursos significó para mí alejarme del laboratorio alejarme de trabajar con en el área que está trabajando en ese momento que era el doctor Juan Larraín en desarrollo invernario y me dolió me dolió alejarme fue tuve como un sentimiento de pérdida como el nido vacío que se denomina y y ahí lo que hice fue decidir en ese momento luego que tomé este semestre de curso alejarme de la investigación dije no tengo que volver no me veo tomando un título sabía que después de los cursos tenía que además tomar seis meses de una práctica profesional que la práctica profesional no tiene que ser en investigación generalmente se hace una práctica profesional más aplicada y volví y al volver fui tremendamente feliz y creo que eso fue un poco lo que me nació como esto es como lo que en verdad quiero ser ahora acá también se sugirió también es algo que llega con el tiempo no es algo así como un toque de magia que uno recibe como por una madrina de la pasión algo que se va dando algo que se va madurando con el tiempo que uno también va aprendiendo la pasión muchas veces no puede ser positiva porque también uno como que sacrifica muchas cosas sean las familiares recuerdan me he perdido muchas cosas importantes y de alguna manera también tiene como uno como que ir apaciguando esa pasión si no sientes ese llamado lo que creo que es importante entender y lo que yo puedo aconsejar para ser lo más breve posible es que si no sientes el llamado no te asustes tampoco escucha bien tu corazón como lo dijo Damaso también porque generalmente no se equivoca y hacer un doctorado tampoco es para siempre va a llegar un momento que va a terminar y hay muchos otros caminos después de tener el doctorado no necesariamente significa academia publicar papers o seguir por ejemplo lo que yo o ya estamos haciendo que son postdoctorados o lo que Damaso también está haciendo hay muchos otros caminos y si lo agradezco el doctor igual te va a dar muchas herramientas creo que puede ser algo positivo para tu formación personal y intelectual no solamente cada vez muchas gracias Osvaldo de todas maneras aquí Damaso nos añade que la pasión ligada a la investigación se va alimentando al investigador te encuentras con ámbitos que pudiste no pensar y esos son lugares espacios para aventurar y construir tu voz y mirada académica investigativa así que Felipe vaya perdiendo el miedo es una llama que hay que alimentar si ya tienes la inquietud yo creo que es un buen indicador que algo nace en ti alguna otra pregunta comentario yo quisiera agregar una cosita pero muy breve disculpa Jasna no sé si tú querías hablar también algo muy breve con respecto a lo que comenté pero que también es súper significativo tiene que ver con que es muy difícil construir las expectativas porque el mundo del posgrado es un espacio al que uno normalmente no está cerca entonces la vida del pregrado de cierta manera también esa experiencia esa trayectoria de formación te va habilitando las posibilidades para pensarte en otro lugar que le llamaríamos un grado digamos y que llamamos investigación pero al mismo tiempo eso tampoco es fijo no es monolítico eso va a estar permeado por distintas circunstancias y estoy de acuerdo con lo que dice Osvaldo con respecto a que a lo mejor la iniciativa no está ahora o no hay una cierta claridad en este momento pero también todos y todas los sujetos y sujetas activamos ciertos intereses en función de cómo estamos pensando y pensándonos entonces a lo mejor no es ahora pero no quiere decir que no sea y si no es no pasa nada no pasa nada si no es eso perdón Jasna sí es decir concuerdo totalmente con Osvaldo y Damaso yo realmente mi objetivo era ser astrógrama pero en realidad yo averigüé que tenía que sacar un doctorado cuando estaba en la enseñanza media pero igual la expectativa realidad igual van cambiando porque en la licenciatura yo como decía no sé quién de los dos dijo que en la licenciatura uno no tiene contacto mucho con la investigación entonces tampoco te das cuenta si quieres o no seguir en un posgrado y al final como que bueno yo dije lo voy a seguir intentando lo voy a intentar porque si no saco el magisterio del doctorado o el doctorado al final me va a costar más acceder a trabajos de investigación para hacer astrofísica entonces como que lo intenté lo iba intentando intenté el magister se dio costó pero se dio y después terminé el magister y dije bueno voy a ver si me intereso por el doctorado y me interesé lo intenté y se fue dando entonces y ahí uno va aprendiendo la pasión como yo creo que se construye en el tiempo porque realmente yo creo que a lo que yo pensaba que era astronomía a lo que yo pienso ahora que es astronomía es totalmente diferente entonces entonces a la final para mí es como ahora sí me tengo pasión por lo que hago pero creo que ahora sé mucho mejor lo que estoy haciendo entonces también eso y lo he logrado con el tiempo Gracias Yasna Muchas gracias a todos por su respuesta A ti Felipe creo que hiciste una pregunta que puede representar a varios quienes estén aquí ¿Alguna otra pregunta comentario reflexión? En el chat hay algunas preguntas si es que los interesados podrían comunicarse con usted los graduados a lo mejor pueden hacerlo a través nuestro para Hola yo Guillermo por acá tengo como Guillermo Hola No sé si una pregunta pero bueno gracias por la sesión es súper siempre interesante poder escuchar la experiencia de Dios Bueno yo estoy estoy en un proceso de decidir si postulo diríamos a un doctorado y en mi caso estoy en una etapa de vida un poco distinta porque yo tengo 40 he trabajado 20 años en el mundo corporativo trabajo en temas de innovación sí que es mi pasión o sea todo lo que tiene que ver con impacto innovación yo la rayo mucho y me estoy planteando a esta edad hacerlo estoy en una situación diríamos cómoda pero por una situación de edad diríamos tengo mi hijo que ya tiene 16 años mi trabajo me permite tener tiempo tengo apoyo para hacerlo familiar pero siempre a los 40 años que por un lado yo digo bueno la madurez me tiene que ayudar para esto para un proceso un viaje como decían ahí muy bien todo tomarlo disfrutarlo hallar esta información que da vuelta como no hagas el doctorado vas a perder tiempo no sé qué yo no creo en eso yo creo que realmente esto es una experiencia maravillosa pero obviamente igual tengo mis dudas respecto de la edad de decir bueno me embarco 4 o 5 años en este viaje más allá de un futuro yo trabajo en innovación para mí es como que el futuro es bien incierto diríamos uno lo va construyendo y pueden pasar muchas cosas pero ahí va un poco la pregunta y la experiencia cómo lo han visto ustedes en términos de las edades yo sé que hay algunos que han viajado harto probablemente han tenido compañeros más jóvenes otros con más edad qué qué cómo qué cosas se pueden rescatar o reflexionar de eso entendiendo que yo me voy a embarcar a mis cuáles detalles no sé si algunos de embárcate totalmente embárcate yo he revisado yo participé en muchas revisión de postulaciones ayudé en la universidad católica y actualmente estoy ayudando en otras universidades del país y creo que si hubieses preguntado esto hace 10-15 años quizás la respuesta de ese sea distinta pero hoy en día yo te diría embárcate como tú bien dijiste también el futuro es súper incierto y lo que vas a ganar por realizar el doctorado va a ser sin lugar a dudas una experiencia intelectual única de vida única de conocimiento y más allá de lo que vaya a venir después de eso viene después eso viene después las cosas se dan como bien dijo Yasma uno tiene planes las cosas cambian yo estoy en Australia jamás pensé que iba a estar en Australia fui papá al final de mi doctorado no tenía esos los planes me cambié con mi hija que tenía 4 meses en Australia las cosas se van dando embárcate no pierdas la oportunidad no pierdas la oportunidad muchas gracias te lo agradezco mucho el comentario y Damaso añade el para qué es fundamental cuáles son los sentidos que generan tu inquietud por hacer un doctorado por investigar por crear conocimiento y yo solo voy a añadir que Guillermo para tu comodidad y tranquilidad tenemos muchos alumnos que tienen tu edad y más que esto así que la edad sin duda no debe ser ni primero ni segundo ni tercer ni tercer criterio que tomes en cuenta muchas gracias gracias por los comentarios de verdad que es un regalo se los digo a ti Guillermo perfecto cuando son las 12 solo expresar nuestra gratitud reconocimiento a todos los participantes a nuestros invitados a Yasna Osvaldo Damaso y a todos ustedes quienes se han conectado desde diferentes partes de Chile y del mundo espero que sigan nuestras charlas en esa open house y que el siguiente año nos veremos en los pasillos de diferentes campus así que suerte con todo lo que se proponga éxito que estén muy bien y nos vemos en los pasillos